¡Gracias! 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 Con la vela, y dentro en el alma, con una sonrisa que tumba la misma estrada. Nadie es en ti, y dentro de mi voz, son los pasivos de las abastas. Y dentro de mi voz, son los días por ella, y si la pedía, le consiguiaba la luna y te va. Y dentro de mi voz, son los pasivos de las abastas. ¡Vamos! 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 ¡Hija! 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 una monasterina espolita ya fuera de parcial la violencia ¡Hija! 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 ¡Fuerto Rico! ¡Fuerto Rico!